¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vaya Alejandro Flores! ¡Vamos Mariposita de Chumirigas! ¡Vamos Mariposita de Chumirigas! ¡Que laicos, que laicos, amor a mí! ¡Que laicos, que mor a mí! ¡Que laicos, que laicos, que mor a mí! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! Una vuandecita, y otra vuandecita, y esa vuandecita, una vuandecita Cómo baila, cómo goza, cómo baila, cómo goza Oye, con hincha Cómo baila, cómo baila Sí, 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 sí ¿Dónde está el señor Cargullo? Luis Solorzano ¿Va a traer un chayqui? ¿Va a escupar chayqui? ¿Añita tu cerunapa? Cargullo, un chayqui ¡Saca no tapa! ¡Eso! 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 ¡Cuánta es culpa, chayquín! ¡Añita, tú se no nabas! ¡Cargúrme un chope! ¡Sácanos nabas! ¡Eso! ¡Eh! Que puede de repente demostrar un poquito más ¡Vamos, vamos, señores! ¡Ahora sí, la recita baja de papá! ¡Ahora sí, carapas! Señoras y señores, tenemos Brindad y ese abuso, su cariño ¡Las palmas del público! ¡Ahora sí, cariño! ¡La primera pelea del ataque! ¡Ahora sí, cariño! ¡Alguien está nuestro abuso, el rino! ¡El abrazo correspondiente para ya iniciar esta gran emoción de nuestra fiesta navideña! ¡Gyon, v bourdes! ¡Aì ¡Alguien está! ¡A los peleadores! ¡Mapámaco, manda! ¡Hirguet molará! ¡Con nuestro palma, con nuestro aplauso! ¡Ya, por favor! ¡Hirguet! ¡Muy es fácil estar en la cancha ¡Mapá! ¡Que nos vamos! ¡Un chené!" ¡Hirguet también por las noches de tuなんか! ¡Hirguet también por la noche! ¡Acá! ¡Ahí, Ùu diez algo! ¡Aí, Paísa! ¡Imagri les收! ¡Tac,타� clutch! ¡Pon y das lamento! ¡Suscríbete! 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 ¡Chavilla, papá! ¡Chavilla! ¡Qué queríamos! ¡Otro de los hermanos en dedo! Rojo contra rojo, damas y caballeros Rosadilla con rojo ¡Vamos ahí! ¡Ajá! ¡Buenas colocadas! ¡Buenas colocadas! ¡Buenas colocadas! ¡Uy, caramba! ¡Qué tales gallos trementos! ¡Ajá! ¡Empate, caramba! ¡Ay, sí! ¡Chavilla, chavilla! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ay, hasta qué bonito! ¡Otro de los hermanos en dedo! Rojo contra rojo, damas y caballeros Rosadilla con rojo ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! ¡Ajá! ¡Buenas colocadas! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado! ¡Uy, caramba! ¡Qué tales gallos! ¡Tremendos! ¡Ajá! ¡Es! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado! ¡Uy, caramba! ¡Qué tales gallos! ¡Tremendos! ¡Ajá! ¡Empate, caramba! ¡Ay, sí! ¡Chavilla, chavilla! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ay, hasta qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que lograr ganar para que se lleve el sobre! ¡Más queremos! ¡Uno, uno bueno para que se caiga! ¡Y listo, y anda! ¡Vamos ahí! ¡Porque tengo que ser perdido de amor! ¡Ay, Dios! ¡El aplauso, el aplauso para esta pelea! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos ahí con la siguiente pelea nuevamente! ¡Esta es la segunda pelea de nuestro amigo Centeno! ¡Con Laura! ¡Vamos a ver quién gana! ¡A ver! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡A ver! ¡Tiene que ser! ¡Quién ganará! ¡Laura Centeno! ¡Dónde está la barra para la familia Centeno, a ver! ¡La barra para la familia Laura! ¡Caramba! ¡Dios mío! ¡Estos están abandonados! ¡Han venido a su suerte nomás! ¡Dale, Laura! ¡Dale Centeno! ¡Y se llama a quién gana! ¡Ey, Centeno! ¡Ah! ¡Ey, Centeno! ¡Hey, Centeno! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ya juegas! ¡Éntrale! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno más dice! ¡Uh! ¡Ahí estamos! ¡Choramos! ¡Toca dando! ¡Choraposa mira! ¡Now! ¡Échale! ¡Be-eh! ¡Fue-eh! 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 ¡Chay! ¡Ya chay! ¡Fue-eh! Derecha, aquí. ¿Dónde está la barra para la familia Centeno? A ver. La barra para la familia Laura. Caramba, Dios mío, estos están abandonados. Han venido a su suerte nomás. Dale Laura, dale Centeno, le llamo a quien va. Ahí estamos, vamos y ya va. ¡Éntrale! ¡Ay, ay, ay! Uno más dice. Ahí estamos, choramos y tocadamos, choramos. Vamos, vamos a Centeno, ahora. ¡Échale! Caramba, Dios mío, estos están abandonados. Han venido a su suerte nomás. Dale Laura, dale Centeno, le llamo a quien va. ¡Eh, quinto! ¡Eh, quinto! ¡Eh, quinto! ¡Eh, quinto! Ahí estamos, vamos y ya va. ¡Éntrale! ¡Ay, ay, ay! Uno más dice. Ahí estamos, choramos y tocadamos, choramos. ¡Vamos, vamos a Centeno, Laura! ¡Échale! ¡Échale! ¡Eh, quinto! ¡Eh, quinto! ¡Eh, quinto! ¡Y les mando a ser público! ¡Fuebre el aplauso! Ah, yo pensé que estaba diciendo serrucho, diciendo... ¡Ja, ja, ja! Hay un gallito de la familia, voluntariosos, ¿eh? Hechas con Dicacho, con Dicacho, Castilla, con Dicáez, Guamaní y Castilla, ¿sí? ¡Ahí está, yo está! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Caramba! ¡Castilla, ahora! ¡Pasa atrás, Castilla, papá! Guamaní, también, más atrás. Guamaní, Castilla, más atrás. ¡Chay, Chay, Chay, papá! ¡Chay, Chay, Chay! ¡Un abrazo, papacito lindo! ¡Era, no! ¡Vamos, veinte, caramba! ¡Chay, cabaí, ahora! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Vamos, veinte, caramba! ¡Vamos, veinte, caramba! ¡Vamos, veinte, caramba! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Vamos, veinte, caramba! ¡Vamos, veinte, caramba! ¡Ahí está! ¡Ahí nos va, gracias! ¡Chay, Chay, Chay, Guay, Jey! ¡Vamos, veinte, caramba! ¡Ahí, ahora! ¡A ver! ¡Viquito, me quito ganar, papá! ¡Ahí nos va, ahí! ¡Este es su derecha, Coteja, Guamaní y Castilla! Castilla, Quillota, 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 Quill con jabaco, parecido, chupasa, patamar, chaquillo, casa, vamos al pasito, y mal, oye, hace rato quieren que he dicho, permanentemente prohibido, vamos y, avísteense, hay todavía más peleas por si acaso, al pasito, hay que hacer fiesta, hay que hacer fiesta, y al caña, chisarro, vamos al pasito, vamos al pasito, a ver, esta pelea, parece, 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 debe ser una buena pelea, a ver, el público ahí por supuesto, presente, ojo, pestaña y seca, esta tremenda pelea, cuidado, cuidado y la palma es el público, el público tiene que sentirse como, como si estaríamos en el estadio, la usa, en el estadio, nacional, dale, dale, ch listed, dale, chay, y hay, ay, chay, 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 chay. En el deporte, en el tacaraco, no hay lógica, papacito lindo A ver, el aplauso, el público, fuerte el aplauso Otra pelea más, a ver, esta pelea parece, parece, parece que es una buena pelea A ver, el público ahí por supuesto presente, Ojo Pestaña y Seca, esta tremenda pelea, cuidado, cuidado Otra pelea más, a ver, esta pelea parece, parece, parece que va a ser una buena pelea A ver, el público ahí por supuesto presente, Ojo Pestaña y Seca, esta tremenda pelea, cuidado, cuidado Otros caballos Otra pelea más, a ver, el público tiene que sentirse como, como se está llamando, en el estadio, en el estadio nacional Dale, dale ¡Sac, bai-kan, ahí! ¡Sac, bai-kan, ahí! ¡Bai-kan, ¡ac, bai-kan! Chay, ya, uc-chatachu Chay, ya, uc-chatachu Pa, i-kona, ya, chanangung, pa, i-kona ¡Sí! ¡Ay, no, tengo que papac! A ver, entrale, ahora si, baria, ya, ya no hay, no hay Chay, ya, uc-chatachu Pa, i-kona, ya, chanangung, pa, i-kona ¡A ver, órdenes! ¡Ahora sí! ¡Cachada, chada, mamá! ¡Cachada! Tranquilo, mamá ¡No sé! ¡Pero, chiquela! ¡Pichora! ¡Sí, chiquela! ¡Ardena, cociena, maquina! ¡Ándala, papá, con el caos de la saca! ¡Sí, chiquela! ¡Apéguense al rincón! ¡Rayo de Pachaman! ¡Vamos, comando, suelo! ¡Comando! ¡Sí, chiquela! ¡Sí, chiquela! ¡Eso, mamá! ¡Gana con belleza, feliz! ¡Vamos con la fecha! ¡Con la fecha! ¡Ja ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá, de las malas! Pocat didn't appear mal por los cerockes ¡Gracias! 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 ¡Gracias, nigga! ¡Gracias! ¡Canindivia! F que lo cague undries? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Más atrás papacito niño, el que está grabando por niño, más atrás papacito niño, más atrás. Ahí ya saben lo que hacen. Acá el sombradito, el tipo chocoyo, más atrás papá, más atrás. Chulay. Ajá. Ay, caramba. Chayacho, chotabacho. Chayga papá, chayga, chayga. Otroito más dice. Si me chan, se salvan a tu aviado. Y no aguanta, escucha un salito de verdad. No conceda regala, Sheiky. Por aquí los saludos que viene con el tono, miro son Alex Elfería y su grupo, Los Chicos Tolaos. Chayacho, dale, dale, dale. A mí, provincias del pueblo provinciano, y no pasaría. Vamos, a ver. Y nos vamos, el público. Un aplauso. Un abrazo es lado. ¡Vamos ahí con la siguiente pelea! ¡Damos y caballeros! ¡Sobre cerrado! ¡Tremenda pelea con el sobre cerrado! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Ajá! ¡Hasta ahora no queda nada! ¡Pasa atrás, por favor! ¡Pasa atrás! ¡Chau, chucheta! ¡Al nuevo, al nuevo! ¡Ahí queda, papá! ¡Ahí queda! ¡Hay que ser justos!